Bueno amigos de la experiencia ultra real, estamos llegando ya a terminar el recorrido por el día de hoy. Próximamente estaremos recogiendo lugares de Venezuela y estamos. Nos veremos apoyando al talento nacional y nos acompañando también nuestra playa y nuestro turismo nacional. Bueno, ¿qué puedo decir? Primera vez que yo vengo para un buen viaje, me parece muy bien. Otra vez que me sorprende he dicho muchos viajes, porque el primero es, papá, porque si no hay dinero, no hay nada. Bueno, cortamos esta parte y nos despedimos. Hasta la próxima.